Bienestar Único tiene un invitado muy especial y de lujo, con ustedes Jorge Rutko. Hola, les habla Jorge Rutko y es un placer estar con Claudia Muñoz en este programa Bienestar Único. Y les invito a todos ustedes a prestarle atención a lo que se viene porque es grandísimo. Vamos a hablar sobre mentes hackeadas. No se lo pierda. Bueno, los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche, como siempre, aquí en OVM Radio La Primera. Muchas gracias. Gracias.